Isadora, Isadora. ¿Qué sucede, Carlos? Encontré a tu pequeña soledad. Por favor, Carlos, no me hagas concebirme más ilusiones, por favor, ya no. No cabe duda, es ella, es tu pequeña soledad. ¿Dónde la encontraste? ¿Cuándo? Vamos, te voy a llevar ahora mismo. Aquí es. Sí, aquí es. Soledad. Deja, deja, yo abro. Buenas tardes, ¿está Soledad? ¿Quién eres, Lalo? Yo, Soledad. Yo y tu mamá. Sí, tú sí eres mi hija, mi pequeña Soledad. Sí. No, no, no. Sí, tú espera. ¡ctoral! ¡Gracias!